¡Vamos! ¡Mátase! ¡Muchos sos asquerosos! ¡Ah! ¡Mantas otras caníbales! ¡No me creen que se lo roban! ¡Los caníbales! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Te repararon! ¡Pero! ¡Pero son caníbales! ¡Los vimos comerse otros juguetes! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Creí que iban a! ¡Bueno! ¡Creí que! ¡Que iban a comerse a mi amigo! ¡Ahora no! ¡Me estoy jugando! ¡Sí! ¡Vas! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Si te loco, no me llevas a un guayado! ¡Checo! ¿Por quién checo? ¡El grande! ¡Extremadamente peligroso! Mantenga fuera del alcance de los niños ¡Fantástico! ¡Que voy a volar! ¡Claro! ¿Dónde está ese muñeco vaquero cobarde? ¡Sí! ¿Podría poner a este astronauta en órbita? ¡Sí! 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 ¡Oh no! ¡Chispas! ¡Sí! 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 ¡Sí!